Saludos chicos, Dios me los bendiga, bienvenidos aquí en este hermoso canal, su anfitrón, el Capitán Matoso, los siete chicos de la unidad chancleta, élite, jugadores de Battlefield, bienvenidos, todo un placer, dándole el agradecimiento a todos ustedes muchachos por su atención, pasarse aquí por este hermoso canal y al igual que también por el canal donde se hacen los directos de otros oficiales que todo el mundo pues tiene la oportunidad de hablar, preguntar y hacer y deshacer y que pueden jugar conmigo y si no pues hablan ahí en el chat, les agradezco mucho por su presencia, por su atención y esperemos que para los próximos directos estén por ahí chicos, utilizando de todo aquí en Battlefield chicos, demostrándole al mundo entero de que Battlefield es una buena opción para que lo puedan probarlo de nuevo, tocarlo, hacer y deshacer y bueno, que no se puede hacer, de verdad que sí, así que espero que pues apoyen brutalmente este vídeo, denle en compartir chicos, le interesen, pueden suscribirse aquí en el canal, no le cuesta nada en verdad, simplemente denle en el botón de suscribirse y al botón de la campanita para notificaciones, información y activaciones de directo, cualquier cosita que pueda pasar chicos, así que les agradezco un montón que puedan, verdad, apoyar aquí brutalmente con este vídeo que estamos haciendo de todo aquí en la zona de combate muchachos. Esto es Battlefield, para que los que no saben, los invito a que se queden hasta el final, estamos, let's go. All right. 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 Let's go. Helicóptero enemigo. Tenemos que tomar el hipotero enemigo. ¡Uno menos! ¡Colomancho! ¡Let's go! Veo un helicóptero enemigo. Hostil neutralizado. Soy malo, soy malo. Soy malo snipeando, chicos. ¡Estén alerta! ¡Tipidad enemiga! ¡Cincuenta metros! ¡Enemigo avistamos! ¿Qué? ¡Infanzaría enemiga! ¡Enemigo eliminado! ¡Infanzaría enemiga! ¡A 200 metros! ¡Eso! 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 ¡Right! ¡Here we go! ¡Eso es un tanque enemigo! ¡A 250! ¡Un soldado enemigo! ¡Ay! 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 ¡No lo quite! ¡No lo quite! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Echabaste, papá! Tenemos más gente. ¡Estoy recargando! ¡Un vehículo abierto! ¡Era! ¡Está bien! ¡Uno por aquí! ¡Uno por aquí! ¡Eso es lo mismo! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Ahora voy para allá! ¡Para la partida! ¡Uh! ¡Tenemos tanque! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Tres sujetos! ¡Un tanque enemigo! ¡Alente! ¡Buen clip! ¡Let's go! ¡Buen clip! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Oh ya, let's go! Creo que tenemos un tanque por ahí, ¿llegó? Miren, llegó. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Súbreme! Es lo que yo recargo. Es la cosa bien. Para el otro lado, ¿ví? ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira esto, mira esto, mira esto! ¡Papi, qué brutal quedó esto, chicos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papi! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Más munición! ¡Te he vivido ahora! ¡Te he vivido ahora! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Dale, compañerito! ¡Túbete! ¡All right! ¡Acá, compañero! ¡No! ¡Ah! ¡Let's go! ¡Uh! ¡Ah! ¡Por la espalda siempre! ¡No más! Posición 1 Y en la primera posición Como en el Skull aquí, chicos ¡Let's go! ¡Let's go! Neutralizando Neutralizando, neutralizando Zona ¡Alfa! 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 Acuérdate que el punto Importante es acá ¡Cuidado, cuidado! ¡Odan, Odan, Odan! ¡Tarararará! ¡Let's go! ¡Tarata, tarata! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Let's go! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Ay! ¡Que se sabe que me mate en la zona! ¡Víjate! ¡Ah! ¡Yo soy el capitán! ¡A todo 07! ¡Ahora ya! ¡Let's go, baby! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Hidro localizado! ¡Vámonos de aquí! ¡Ve, ve, refrente! ¡Ve! ¡Esto! ¡Ve, ve, ve! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Ve, ve, ve! ¡Ya! ¡Cierto! ¡Cargando! ¡Vamos aquí! ¡Jugarlo! ¡Cierto! ¡Ok! ¡Uno menos! ¡Peligro por aquí! ¡Está muy lejos! ¡Mierda! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A la derecha, 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 derecha! ¡Bonito, bonito! ¡Vámonos! ¡A la derecha! ¡Una zona! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Tengo que yo! ¡Hacer lo que trae! ¡Tengo que dejar de hacer todo lo que tengo que trae! ¡Como te digo! ¡No puedo jugar tranquilo! ¡Hacer otra cosa! ¡Tengo que ca... ¡Uno menos! Aquí hay peligro, está bastante lejos ¡Bingo, uno menos! ¡Peliculo hay, amigo! ¡Aaaaaaah! ¡Peliculo, alenaza marcada! ¡Alto aquí un poquito! ¡Debate! ¡Debate! ¡Aaaaaaah! ¡Woohoo! ¡Let's go, David! ¡At the body, mi papá! ¡Ja, ja, ja, ja!